Música Estamos iniciando la inscripción de personas que quieran ser donantes de médula ósea. Hemos revierto el registro de donantes y esta vez estamos utilizando algunos puntos de colecta en diversos centros comerciales. Cualquier persona que quiera inscribirse se puede sacar a uno de los módulos donde se le va a hacer una pequeña entrevista porque se tiene que evaluar que la persona sea posible donante. ¿Y qué requisitos se requieren? Se requiere que sea mayor de edad, que no tenga ninguna enfermedad crónica, que esté activa y que tenga 50 kilos de peso. Entonces con ello las personas pueden inscribirse, se le hace una evaluación y la persona puede pasar a que pueda ser registrada en el registro mundial de donantes. Música En este caso, Cinco Sub nos ha brindado la posibilidad en un supermercado WOM y Metro para que las personas que deseen ser donantes puedan inscribirse. Estamos todos juntos en esta campaña para que las personas puedan salvar vidas inscribiendose en el registro de donantes de médula ósea. Para ello requerimos su apoyo de todos ustedes porque todos, una vez inscritos, podemos salvar una vida. Yo he decidido ser donante de médula ósea, así como Guillermo, otros niños necesitan de ti. ¡Regístrate! Yo he decidido ser donante de médula ósea, así como Camila, otros niños lo necesitan. ¡Regístrate tú también! Yo he decidido ser donante de médula ósea, así como Heidi, hay otros niños que también lo necesitan. ¡Regístrate tú también! Música Gobierno del Perú. ¡El Perú primero!